Recita, 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 como eso la sabe, le estamos haciendo presencia en el pueblo de Jutas Grandes, el gran sierra de Carnaval, 20, 12. Y aquí tenemos... La presencia del comandante mayor, claro, el último carnaval, el último día, el último ofrenda, el último ofrenda. ¡Arriba! ¡Arriba con los grandes! ¡Arriba! 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 bien eso estamos presenciando esta tarde cierre aquí nos encontramos esta tarde para dejar cierre aquí nos encontramos un saludo 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 Saludos. 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 Estamos presenciando lo que es la ofrenda del abuelo, es un día de carnaval, disfruten la racita, tiene presencia esta tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.